A pensar más con Rosamaría Palacios Justamente hablemos de las fuerzas políticas Rosamaría Keiko Fujimori sigue presa ¿Para el 2020 podría ser ya una campaña? Claro, mira, a Keiko Fujimori es a la que más le conviene en adelante elecciones Si es que estuviesen pensando como políticos En realidad ya piensan que no piensan como políticos ¿Por qué? Porque tendrían que hacer una campaña como la de Gregorio Santos desde la cárcel Y eso te da dos ventajas Por un lado te da la ventaja de que lo más probable es que te saquen muy pronto de prisión Se vería como un abuso, ¿no es cierto?, de la justicia Tener a una candidata con expectativas en prisión Ese tipo de abusos no son, digamos, soportables Ella no es Gregorio Santos, no está acusada de peculado Entonces yo sí creo que para favorecer su libertad Una campaña política la ayudaría bastante Pero la segunda cosa, y mucho más interesante Es que hoy los candidatos a la presidencia también pueden postular al Congreso Si pasa la valla, o sea, si sus correligionarios le dejan partido Espero que le dejen partido Y no la destruyan completamente Ella puede entrar al Congreso ¿Y qué obtiene entrando al Congreso? Obtiene inmunidad por cinco años Es decir, podría continuar siendo juzgada, pero en libertad Que en este momento creo que es un activo importante para ella ¿No? Entonces sí creo que le conviene muchísimo a ese simbolismo Que se adelante en las elecciones Pero claro, como digo, si estuviesen pensando como políticos, ¿no? Pero no, a veces uno no entiende muy bien en qué están pensando ¿No? Así que así vamos Y al partido aprista Mira, al partido aprista le conviene un nuevo comienzo No, Dios no, la verdad que no veo por qué no le convenga Con un líder suicidado Con un partido en construcción Ellos tienen un Congreso importante, entiendo, en octubre Donde van a elegir nuevas autoridades Podrían perfectamente definir sus candidaturas Y no les vendría mal Salvo a los cinco que están en el Congreso Que obviamente pues no regresan Pero son personas que tienen algunos décadas siendo parlamentarios No creo que un descanso de cinco años los vaya a perturbar demasiado, ¿no? Entonces, Acción Popular ya había presentado un proyecto de adelante de elecciones Y Víctor Andrés García de la UNED va a recorrer hoy en la mañana Ellos sostienen, no les falta razón Que en la historia del Perú ningún vicepresidente Ha podido completar un periodo tan largo Por cierto, de 36 meses De una presidencia Que normalmente se han quedado periodos cortos Para luego iniciar de nuevo el ciclo democrático Entonces, ellos ya tenían un proyecto de ley Allá, en el progreso Tiene un candidato único Que es César Acuña Así que no creo que tenga problemas para elegirlo Para postular Y cuando cambia el momento Tampoco creo que los porcibren demasiados Las izquierdas han estado pidiendo el cierre del Congreso sin parar Aunque para una asamblea constituyente, ciertamente Pero, entonces, yo sí creo que ya hoy día Con la cabeza un poco más fría Y analizando un poco las circunstancias Para muchos es muy conveniente Tienen que darse elecciones Desde un punto de vista muy pragmático Y utilitario Evidentemente No a todo el mundo le gusta perder un año de sueldo Pero lo podrán compensar No sé de alguna manera Pero, este El punto es que No creo que sea una mala idea política para todos Vista bien Lo que es cierto Y en el análisis de Fiscarra está Es que hoy no es posible ahorrar Porque no es posible Porque el Ejecutivo no produce nada Nada de mucho valor En esta confrontación Y no es posible porque El mismo Ejecutivo está paralizado Decisiones importantes no se pueden tomar Si no sabes en qué momento te van a vacar Entonces, ya sabes qué De frente Vámonos Arrumbamos todos y volvemos a empezar